...regalar Diego Campos, no lo piensa, uff, que gol, que bárbaro, vean nada más, como le mete el empeine convencido de que la pelota se va a ir a guardar a la red, un golazo de Diego Campos, que gol, que gol, lo que se pueda decir estaba yo comentando justamente que San Luis había hecho cosas suficientemente buenas como para merecer otro tipo de marcador y Diego Campos me cayó con este golazo, caray, la verdad